Bienvenidos a Contraseñas, donde juntos descubriremos a los escritores detrás de sus libros. Nuestro invitado de hoy nació en Ciudad Juárez en 1945 y asegura que lleva el desierto por dentro, lo que provocó en su juventud una cierta insolación. Estudió con los jesuitas, iba derecho al camino del sacerdocio, pero la vida le cambió los planes, además de que siempre ha sentido una gran atracción por los placeres heréticos. Considera que es especialmente perezoso para la escritura, pero como tú bien sabes, Rosa, la cantidad de libros que ha publicado desmienten esta idea. Él piensa que es más difícil deshacerse de un pariente lejano que de un libro entrañable, y creo que tiene toda la razón. De no haber sido escritor, hubiera sido clavadista, buen chofer, mesero. En la cocina es malo para cascar hasta un huevo, en cambio le gusta mucho la comida japonesa. ¿De quién estaremos hablando? Seguramente ya lo saben. Se trata de Ignacio Solares. De Ignacio. Qué gusto. Contraseñas, imagínate qué contraseñas. ¡Qué maravilla! ¡Qué pareja de escritoras y de amigas! Amigas, sobre todo. ¿Qué más se le puede pedir a la vida que estar en un programa en que están juntas dos de mis escritoras predilectas y dos de mis más queridas amigas? Y además nos has entrevistado a las dos. Eso, eso. Es el entrevistado de hoy. Bueno, ¿por qué mejor hablamos de sus libros de ustedes? No, no, no te hagas trampa. No nos vas a hacer manita de puerco, porque queremos preguntarte desde el inicio. Tú naciste en Ciudad Juárez, en efecto, pero tuviste una infancia transformante y algo difícil, ¿no? Antes de llegar a la ciudad de México. Dificilísima. Por desgracia yo no reconozco más patria que la infancia. ¿Por qué? Porque pues de ahí soy pueblo de aquellos dodos. Nací en Ciudad Juárez, me marcó la relación con los norteamericanos. Lo que era sacar en aquel tiempo el pasaporte, la visa. Uf. Y luego me fui a Chihuahua a estudiar con los jesuitas, que fue un momento clave en mi vida. Ahí verdaderamente me clavé en la literatura. Yo ya tuve la suerte, porque es una gran suerte, que gracias a mi padre tuve a mi Salgari, a mi Julio Verne, mi Robinson Crusoe. O sea, yo sí crecí en un sótano de Chihuahua leyendo literatura juvenil. Ay, deja que nos detengamos ahí un momento en esto del sótano, porque no es metáfora. No, es una casa, ¿no? Una casa de una familia alemana. Ya todo que parece un castillo, ¿no? Era un castillo. Era un castillo. ¿Por qué no nos cuentas? Porque parece como una tierra, como un espacio, un enclave fantasioso, donde descubres además esa otra vida de los libros, ¿no? Bueno, es que ese sótano para mí fue un refugio que yo ahora añoro y sigo buscando en otros ámbitos, pero que no se comparan con él. Ahí empecé a leer, ahí seguí leyendo, leí, por ejemplo, la guerra y la paz, me pasé el mejor mes de mi vida leyendo la guerra y la paz. ¿Pero cuántos años tenías, Nacho? A ver, para que captemos, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que los jesuitas nos ponían unos libros, nos pusieron durante todo un año el Quijote, capítulo por capítulo, un profesor, se llamaba Arturo Soltero, nunca se me olvidará. Era un jesuita, pero maravilloso, enterado de toda la literatura, sobre todo española, y durante un año nos puso a desmenuzar el Quijote, capítulo por capítulo. Pero además nos recomendaba libros, nos decía, bueno, y ahora de vacaciones, ¿qué leo? Le digo. Y me dice, bueno, ¿cómo andas de tiempo? Pues más o menos, pues lete la guerra y la paz. Y entonces, yo que ya estaba en México estudiando letras españolas, me regresé a Chihuahua, a mi sótano, con mi tío padrino, Carlos Ketelsen, alemán, que había tenido su familia una ferretería muy famosa en Chihuahua, y con mi madrina, América Ketelsen. Y entonces yo me refugiaba en el sótano y me ponía a leer allí, y fíjate qué privilegio. Había junto un restaurante chinos, que allí empecé mi gusto por lo oriental, luego ya transformé en japonés. Me compraba un chopsuj, cualquier cosa, me lo llevaba y seguía leyendo. Y eso fue algo que me marcó la vida, pues, porque ya no tenía regreso. Ya los libros eran parte de mi vida. Y cuando mi padre me preguntó, oye, ¿qué vas a estudiar? Yo en ese momento todavía estaba con los jesuitas. Y le dije, definitivamente, no me voy al noviciado, me voy a dedicar a ver qué hago, todavía no sé. Pero, ¿qué se te antoja estudiar? Pues mi verdadera vocación es leer. Ah, pues eso comerás, me dijo. Y en efecto. Y además nosotros también, porque se convirtió en alimento de todos lo que empezaste a escribir ya sin parar. Pero yo quiero ir un poquito antes otra vez. Porque tal vez parte de nuestro auditorio no sepa que lo del sótano no es una metáfora. Que en efecto te ibas al subsuelo del edificio, ¿verdad? Y que después viviste en una casa muy pequeña, todos muy abigarrados. Y esto es una historia que a mí me conmueve. Y que tú dormías en el pasillo de esa casa. Bueno, eso ya es en México cuando me vine a estudiar letras españolas. Y mi familia ya estaba en México. Y entonces en un pequeño departamento vivíamos mis dos. Una hermana, otra hermana adoptada, mi papá y mi mamá en una recámara principal. Dos huéspedes, que había que tener huéspedes para sacar para adelante la renta. Por desgracia, mi papá venía de una familia en la cual se aprendió todo menos a ganarse la vida. Era una familia que tenía dinero. Que tenía dinero, vino menos. Propiedades. Perdió todo y nunca, nunca, nunca tuvo vocación para trabajar. Entonces, pues allí empezamos. Yo empecé desde los 15 años. También mis hermanas. Pero vivíamos en este pequeño departamento. Y ahí está, ¿verdad? Lo reconoces, ahí está Medellín. Fíjate nomás. Medellín. ¿Sabes que yo también vivía en Coahuila de niña? Yo vivía en Coahuila, esquina de Medellín. Una de esas ventanas daba a la recámara de mis hermanas. Ahí le llevaba un gallo a una hermana mía. ¿Sí? Y por cierto, el edificio de la esquina de Coahuila y Monterrey se cayó en el sismo. Sí, ¿verdad? Es terrible. Es una zona que sufrió mucho. Ahí está. Ahí está la puerta. ¿Sufrías en las noches, pues no sé, que la gente se levantara para algo y haciendo insomnio? Tenía un huésped, yo, que a veces era un primo, que trabajaba en un restaurante que se llama Señorial. Y regresaba al amanecer y regresaba al amanecer y no encontraba mejor manera de divertirse que patearme. Mi pobre catre, porque era un catre que yo tenía para despertarme a las tres, cuatro de la mañana. Y aparte, el otro huésped se levantaba a las siete y yo me había acostado a la una o dos leyendo. Total que, bueno... Y ahí, ¿cómo encontrabas tu sótano? Digamos, ¿cómo te fabricabas esa idea del refugio? Yo creo que ya lo traía dentro, fíjate. Ok. Yo creo que es curioso como lo que es la vida, ¿verdad? Hay momentos que te clavas y como que ya no se te quedan, ya se te quedan dentro. Entonces ese sótano se me quedó en el inconsciente. Y tenía una gran capacidad para verdaderamente fugarme de la realidad. Cosa que sigue siendo una virtud que todavía fomento dentro de mí. Sí, porque eres un poco azeta, ¿verdad? Nos dejas verte en tu ámbito público, que ya hablaremos de tus trabajos posteriormente, pero tu refugio, tu estudio, tu sótano, estar solo leyendo, sigue siendo el momento en el que realmente eres tú. Así es. Yo realmente creo que no he salido en sótano. Bueno, ahora, de alguna manera ese sótano puede tener muchas variantes, ¿no? Porque pues hay algo ahí también medio de purgatorio, medio de culpa. ¿Por qué me refugiaba yo allí? ¿Por qué rompía los lazos con el mundo? O sea, esta educación católica, jesuita, tiene que ver con que hay que pagar algo, ¿verdad? Eso, eternamente. Yo creo que si seguimos, y como yo creo que hay algo más después de esta vida, pues seguir pagando, ¿no? Bueno, lo has dicho en uno de tus aforismos, de tus minucias más recientes, ¿no? Que se leen en el universal. Bueno, hay una que desgraciadamente salió hace muy poco, que decía que no será que todos estamos sin saberlo en el purgatorio. Y esa fue verdaderamente terrible, porque fue poco antes de que saliera Trump. Y luego otra que también me causó comentarios muy acervos de mis amigos, que si no será que somos el infierno de otro planeta y estamos habitándolo. Y ahora que salió Trump, pues yo digo que a lo mejor no me voy a estar equivocado, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir hablando de fronteras en un momentito. Quédense con nosotros. Qué bueno que estén con nosotros aquí en Contraseñas. Estamos platicando con Ignacio Solares, nuestro querido amigo. Y no te llama la atención, Rosa, que la mayor parte de los escritores, incluso quizás nosotras mismas, somos viajeras, nos gusta el viaje, andamos de aquí para allá. Varios de nuestros entrevistados nos han confesado eso. Sí, no solo porque escribir es también una forma de viajar, sino porque uno cree que ser escritor es estar en una habitación silenciosa a solas, leyendo y escribiendo. Y tarda mucho tiempo en darse cuenta de que ser escritor es otra cosa también, que está obligado a viajar. Claro. A veces más que sus libros, como dice Pigler. Es cierto, pero Nacho, a Nacho, a ti te gusta tu estudio, ¿no? Yo sé que te gusta esto que decías de esconderte, de refugiarte. A ti te encanta estar ahí. Mira, yo sí creo que eso que dice André Bretón me parece absolutamente cierto. La literatura escrita o leída es una ceremonia secreta realizada en lo más profundo de un sótano, dice. Entonces, pues yo por eso sigo creyéndolo y no tiene remedio. Hay una relación muy íntima con la literatura, con la escritura y todo lo demás no deja de ser exterior, frívolo y dificilísimo para mí. Para todos, yo creo, Nacho. Pero, por ejemplo, viajar. Bueno, yo espero que la vida me permita ahorrármelo lo más posible, porque es muy difícil viajar todo, desde los boletos, las maletas, ahora pasar por todos esos filtros, llegar a un lugar desconocido, cuando que puedes estar escondido como ratón. Y tú puedes llegar a los lugares desconocidos a través de los libros, ¿no? Pues bueno, pero mis grandes autores, mencioné a Julio Verne, no salió de París, no, entonces, quizá por eso estoy marcado por la infancia, ¿no? Porque no necesito otro mundo. Ya, me quedé ahí. Junto con la literatura, la religión es otro de los grandes temas, y el psicoanálisis que tú abordas, ¿no? Y hablando de viajar y hablando de viajes, es que son dos viajes hacia lo inconsciente, lo oscuro, lo profundo, tremendos, probablemente los viajes inmóviles, sedentarios, que más nos acuden. Por un lado, la parte religiosa, la religiosidad, el saber si hay alguien más allí, y por otro lado, el saber si hay algo más detrás de nosotros, allá sí, algo que nos escribe. Finalmente es alguien o algo que nos escribe. Y eso siempre han sido las obsesiones, tus grandes temas, ¿no? Bueno, es que yo creo que si no existe otro mundo, pues como que este no tiene mucho sentido. Es algo que deseas. Es más, yo tengo la teoría, y siempre intento practicar en mi vida diaria, que estamos rodeados de ángeles y demonios, y que nunca sabemos en qué momentos pueden crear una hecatombra a nuestro alrededor, al manifestarse. Por eso me han interesado todo lo que tenga que ver con eso, con lo oculto, con lo extraordinario, con el espiritismo, con la parapsicología. Híjole, porque si no la vida es muy aburrida, si nomás la reduces a esto que estamos viviendo, yo digo, bueno, no valió la pena, no. Oye, y además es muy aburrida, es que además te visitan los demonios, no hay manera de no, porque te iba a decir, pero tú los invocas. Es que no hay manera, aunque no los invoques, de que no te visiten, ¿no? De alguna manera, cuando escribes que dices que a mano, a lo mejor ahí estás sometiendo, digamos, en esta idea de algo que pasa con tu interior y este asunto físico de soltar la pluma, pues a lo mejor estás también sometiendo a tus demonios, ¿no? Sometiendo y a la vez atrayéndolos, porque como que la escritura es una manera, por algo uno de mis héroes favoritos era Francisco I. Madero, que era medio un escribiente, y él no hizo más que hacer un guión de todo lo que iba a suceder. Piensen que 10 años antes de lo que sucedía, ya su espíritu que lo visitaba le dijo, tienes que empezar a perdonar a quien te va a sacrificar dentro de 10 años. Entonces, yo digo que la escritura, una vez que se manifiesta el inconsciente, es muy peligrosa, para bien y para mal. Vamos, hasta la escritura automática, que ahora han descubierto los psicoanalistas, después de que Jung, desde 1912, dijo, es que se manifiesta el inconsciente en la escritura, sobre todo en la escritura automática, cuando dejas de correr la pluma, ahí entran los demonios, los ángeles, y pues para los escritores, todos los riesgos del mundo, ¿no? Pero a ti es muy interesante que dices que entraste a lo que es la novela de corte histórico, a través de este interés por el espiritismo de Madero, ¿no? Pero ahí no puedes dejar que la pluma nada... ¿Cómo es este diálogo que haces con la investigación, y la escritura que caracteriza a muchísimas de tus novelas? Fíjate que yo siempre he dicho que entré a la historia por la puerta trasera, porque yo no estudié historia, yo estudié letras, pero casualmente, entre comillas, porque no creo en las casualidades, un viejo historiador, Manuel Arellano, a quien conocí, me permitió acceder a los escritos espíritas de Madero, que tenía celosamente guardados doña Sara Pérez de Madero, porque le daba miedo que cayeran en manos de la familia Madero, que como era católicísima, pues los iba a quemar. Entonces yo tuve acceso a los escritos espíritas de Madero a mano, y cuando vi eso dije, yo tengo que hacer algo con esto. Por supuesto que lo primero que hizo fue, junto conmigo, sacarles una copia mecanografiada, ya estamos hablando de hace 35 años, y entonces de allí surgió Madero el otro. Oye, Nacho, ¿y tú habías tenido relación con alguna reunión espírita antes de eso? No, para nada. ¿Pero te surgió el interés después de ver esa práctica? ¿Por qué? Porque imagínate que hay un escrito espírita en que le dicen a Madero, fuiste elegido por el Señor para realizar una revolución en México, y vas a derrocar al tirano, y ya has de saber que vas a ser sacrificado, porque solo tu sangre fructificará esa revolución. Cuando yo leí eso 10 años antes de que empezara la revolución, Madero todavía se revela. Dice, yo lo que quiero es ser un místico, hacer retiros en el desierto. Pero ya estaba escrito, ni modo. Pero él empezó a escribirlo, y los espíritus le fueron dictando lo que debía de hacer. ¿Y tú sientes que eso pasa cuando escribes? Ay, Dios, conmigo espero que no. No, yo simplemente, pues como que traduzco. Es lo mismo. Te quiero en otra lengua. Te tengo noticias, te están hablando. Te están hablando, es como decía mi amigo Juan Tobar, me decía, es que si tú sueñas con Madero, cuidado porque ahí está Madero. Oye, pero por otro lado tienes esta parte tuya de periodista tan fuerte, que empezaste entrevistando vedettes, ¿no? Exactamente, fíjate, qué divertido. Digo, es que no encontré mejor manera de ganarme la vida que estudiando letras españolas, y por supuesto no me iba a ir a una oficina, entonces en ese tiempo una revista América, ya no existe hace 30 años, 40, y allí estaba un director que era amigo de un tío mío, y me dijo, bueno, si te interesa hacerle entrevistas a las vedettes, estaban de moda el patio, la fuente, el blanquita, y me pareció divertidísimo, por supuesto. ¿Cómo te acercaste la primera vez? ¿Qué le preguntaste a una vedette? ¿Qué le pregunté? ¿Te pones a dieta? Todavía hay algunas así entrevistas que yo digo, Dios mío, porque yo venía con los jesuitas, entonces para mí era pecado. Pero por eso tenías más curiosidad, eran más interesantes. No, me daba más curiosidad saber qué me decían ellas. Claro, claro. Dinos que, como qué vedette, qué vedette. Bueno, fíjate, por ejemplo, Ana Berta Lepe me tocó cuando matan a su amante, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, Angelina Lizondo, Lilia Prado. Digo, no son muy actuales, ¿verdad? No, bueno. Ya no me tocaron ni Zela Vega, ni Ilme, ni ni unas ellas, ya son muy actuales para mí. Pero todas ellas, yo les preguntaba sobre su vida privada y naturalmente me metía como ya... Te invitaban a formar parte de ella. Ya en ese tiempo leía mucho de psicología, entonces les empezaba a preguntar sobre por qué se habían metido a ese ámbito, qué culpa les creaba el enseñar las piernas más otras cosas. Ay, Nacho, deberías recogerlas y las... Las queremos leer, ¿no? No, pues sí. Pero con ese es un texto, el del sacerdote, que se perdió la iglesia católica y que entrevistaba. Hubo un comentario de una de ellas que está en la entrevista, Lidia Prado, que me decía, es que cuando me entrevistaste, me mandó una carta después, me decía, solo te faltaba la Biblia. Y sentí que estaba junto a un sacerdote. Por supuesto, era yo de una ingenuidad. Pues ya te imaginas, a los 20 años, por suerte, entré muy pronto a publicar al Excelsior. Ahí fue donde me salvé. Porque a los 21, 21, ya estaba yo en Excelsior y ahí fue mi salida. Porque entonces yo empecé a hacer reportajes más en serio. Me fui al Castillo de Drácula, por ejemplo, que ya es más en serio. Me fui a hacer reportajes especiales. Me fui con Octavio Paz a Plural. Me fui a revistas de Revistas con Niñero. Me fui al Diorama de la Cultura, donde estuve cinco años. Cambia. Claro. O sea, mi carrera de periodismo, no sé si para arriba, no sé si fue ascendente o descendente. Si me preguntas ahorita qué hubiera preferido seguir entrevistando vedettes, a lo mejor hubiera quedado allí. Por lo pronto era más divertido que trabajar con Octavio Paz. Seguro. Pero gracias a haber trabajado con Octavio Paz, pudiste después tener el Diorama de la Cultura, que era el suplemento más importante de México. Exactamente. Fíjate nomás qué curioso. Y fueron cinco años maravillosos. Yo pensé que yo me quedaba allí y era mi trabajo ideal. Era verdaderamente, para mí, un privilegio poder dirigir ese suplemento. Y bueno, pues ya me quedé en el periodismo cultural, que repito, que no dejo de añorar a las vedettes. Por eso has dejado el periodismo cultural tampoco, porque has dirigido los suplementos más importantes de este país. En algún momento los has tocado. O haciendo entrevistas a Buñuel, grandes autores y grandes figuras. O la de García Márquez, que te decía que por favor no lo entrevistaras. Que lo dejaras escribir. Bueno, a Borges, a todos. Pero también has seguido al frente de estas publicaciones imprescindibles, ahora a cargo de la revista de la Universidad, que yo creo que es la más antigua. Uno de mis mayores orgullos fue que tomé, por ejemplo, México en la cultura, cuando me lo heredó José Emilio Pacheco, fue el último, y luego ya lo tomé yo. Y luego de ahí también brinqué ya a la revista de la Universidad. Bueno, fui coordinador de profesión cultural. Y luego me quedé con la revista de la Universidad, donde aún sigo. Ahí sigues, para fortuna de todos. Yo no quiero que se nos vaya el tiempo sin que mencionemos. Bueno, primero, que ahorita está circulando, después de 25 años de publicada, La Noche de Ángeles. Y a mí me parece una maravilla de libro, porque además Felipe Ángeles es un gran personaje. Y cómo lo tratas es una maravilla. Además, es una ventanita de luz, es una esperanza, ahora que mencionaste, pues lo del triunfo de Trump, que sigue extrañándonos y nos va a seguir extrañando durante mucho tiempo a los mexicanos, cuando menos. El que haya existido una figura como Felipe Ángeles, un idealista de ese tamaño. Imagínate, cuando estuvo en Nueva York, que se iba con los indocumentados, porque tenía fobia a esos grandes edificios y a todo lo que imperaba de dinero y de poder y todo. Y decía, qué horror, esto es el infierno. Si uno quería a Felipe Ángeles, ya a uno le gustaba el personaje, después de La Noche de Ángeles es absolutamente entrañable. Es como alguien muy cercano que ya nos dejas puesto. Y nos dejas puesto un episodio de la historia muy importante. Y ahorita que estábamos hablando de Trump, tu libro La Invasión, que fue traducido al inglés. Muy bien recibido, ¿no? Lleva tres ediciones que yo no lo entiendo. Porque además el prórrogo de Carlos Fuentes subraya que fue no una guerra con Estados Unidos. Es absurdo decir que México estuvo en guerra con Estados Unidos. Fue una invasión. La única, ¿verdad? La única invasión. Así como tengo otro libro que se llama Columbus, y perdón que lo mencione, porque es la única invasión que hemos hecho, que se ha hecho en la historia de la humanidad por tierra a los norteamericanos. Y Villa le daba mucho orgullo de decir, fuimos nosotros los mexicanos los que invadimos Estados Unidos por tierra, soltando bala y gritando, mueran los gringos. Yo creo que tú nos das mucha luz sobre también estos dilemas de nuestros héroes o de nuestros grandes personajes de la historia, a través de esa frontera, como tú bien dices, que es la novela, este permiso para entrar en la luz y la oscuridad de los personajes, las decisiones, los momentos. Yo creo que además de leer tus cuentos, que son otros temas, aunque el tema histórico también está ahí, yo creo que una manera de revisarnos a nosotros mismos y nuestro pasado para pensar el presente y por qué está pasando lo que está pasando ahorita, quizás por qué está Trump ahí, ¿verdad? Para terror nuestro. Bueno, yo creo que es fantástico leer México a través de tus novelas. Y lo peor es que ya se nos acabó el tiempo. Ya no hablamos del ciudadano Kane, que sabemos que es un personaje importantísimo y admirado por ti. Tendremos otra conversación en algún momento, ¿no, Nacho? Y sobre todo invitamos a los lectores y a los futuros lectores, a quienes no se han metido todavía a escudriñar en los recovecos de la historia, que lean a Ignacio Solares y que sigan a través de las publicaciones que ha tenido, que ese es un trabajo que a mí hasta se me antojaría, ¿no? Meternos a los archivos a ver a estos autores, este recorrido de autores y autoras que has publicado desde aquel diorama de la cultura, porque esa es la historia literaria de este país. Ahí es donde está. Tú la has compilado. Bueno, pues ante todo, qué gusto, muchas gracias. A ti. Y qué privilegio estar con ustedes. Gracias. Los esperamos la siguiente semana aquí en Contraseñas. No nos abandonamos. No nos abandonamos. Nexto. ¡Gracias! No nos abandonamos.